Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jey Plito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Para hablar de la última hora de Playstation 5 Y muchas cosas que tenéis que saber Muchos juegos, muchas noticias Y es que atentos todos La Playstation app Se actualiza Y ahora tiene una nueva función con Playstation 5 Hablaremos de ella en esta nueva actualización En fase beta Que pronto vais a tener Para, bueno, va a estar disponible para todos los usuarios De Playstation 5 Además, como os dije en videos anteriores Diane Light obtiene la clasificación ESRB Para Playstation 5 y Xbox Series X y S Y esto quiere decir Que hay una versión nativa Next Gen del primer juego No un parche Atentos Porque también se ha clasificado en Europa La versión de The Witcher 3 Para PS5 y Xbox Series X y S Esa versión Next Gen Que CD Projekt está elaborando Además, también veremos Toda la información Del nuevo evento de Call of Duty Warzone Que ya está disponible desde hoy De Haunting Con skins tan guapas como Scream Y Donnie Darko Además, también tendréis el trailer debut Del personaje DLC No podré poner el trailer Pero lo tendréis en la fuente de la descripción Porque todos los trailers de Bandai Namco Salda al copyright Del nuevo DLC Personaje DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Kaulifla Que se convierte en Super Saiyan 2 Y lo podéis ver Este contenido descargable Hablaremos de él Así que espero que estéis hasta el final Reventéis el botón de like Que ayuda muchísimo Compartáis la información Y dicho esto Abrochaos los cinturones Y empezamos Este vídeo está patrocinado por Eneva Donde podréis ganar dinero Vendiendo vuestros juegos Consolas y accesorios Que ya no uséis ¿Y por qué Eneva? Porque es fácil Porque es seguro Y porque además te dan 5 euros extra Por tu primera venta ¿No juegas con ello? Véndelo en Eneva Descarga ya la nueva app de Eneva Que podéis encontrar en el link En la descripción Como os estaba diciendo Atentos todos Porque la Playstation app Se actualiza en su versión beta Para poder compartir Capturas de pantalla Y clips de Playstation 5 En esta nueva actualización beta Y es que Los usuarios Pues a partir de ahora Podrán compartir sus capturas de pantalla Y clips grabados En Playstation 5 Con otros usuarios En esta nueva actualización Que se echaba tanto en falta Y es que Sony Ha lanzado esta nueva actualización En fase beta Para un número limitado De países Que permitirá A los usuarios Subir Ver Y compartir Capturas de pantalla Y también vídeos Grabados desde PS5 Directamente Desde la aplicación Esto es algo Que se echaba en falta Y que la competencia Tenía Bueno Tenía Tiene Desde hace bastante tiempo El despliegue De la nueva función De momento Se limita A Japón Y Canadá Además De momento Solo está disponible Para dispositivos IOS Y los usuarios De Android Tendrán que esperar Hasta una semana Se espera Que el despliegue Se extienda A otros países Del mundo Por supuesto Una vez Que se haya aprobado Adecuadamente La función De compartir Se pondrá A disposición De todos los usuarios Y al activar Esta nueva función Todas las capturas De juegos realizadas En PS5 Se subirán Automáticamente A la nube Y estarán disponibles En la app Durante 14 días Durante este tiempo Los usuarios Serán libres De compartir Sus fotos Sus clips Con amigos De PlayStation Network En parties En redes sociales O almacenarlos En sus dispositivos En los móviles Hay algunas limitaciones Eso sí Solo se pueden cargar Vídeos Que no sean 4K De menos de 3 minutos E imágenes Tomadas a través Del menú crear O del botón crear Sin embargo No se descarta Que estos límites No se amplíen En un futuro Pero habrá que esperar A futuras actualizaciones Ya que todo esto Pues está como Como lo he dicho Está en fase beta Irán Cuando vayan ampliándose A más países Y tal Pues irá mejorándose Esta aplicación Pero bueno Es bueno ver Que PlayStation Está mejorando ¿No? La aplicación también De Pues bueno Esa compenetración Entre consola Y app ¿No? Y ahora Atentos Porque hablamos De Dying Light Que obtiene La clasificación ESRB Para PS5 Y Xbox Series X y S Dying Light 2 Recordemos La segunda entrega Será uno de los muchos juegos De alto nivel Que saldrán en 2022 Al menos siempre Que no sufra otro retraso Se ha hecho es de esperar Pero mientras tanto El desarrollador Editor Techland Ha hecho un trabajo increíble Actualizando su predecesor Dying Light Este juego Recibió una cantidad Inaudita de apoyo Tras su lanzamiento Y parece que va a recibir Todavía más Ya que se ha confirmado Que están trabajando En un parche Para la próxima generación Sin embargo Ahora parece que Podría ser todavía más Un listado anterior Del juego En el sitio web oficial De la ESRB Que puedes ver En la fuente En la descripción Incluye ahora Una versión Para PS5 Y Xbox Series X y S Este es el mismo listado Que apareció Para una versión De Switch Poco antes de que se anunciara Que el juego llegaría A la plataforma A través de una edición Platinum Y esto podría indicar Que después de todo No se trate De un simple trabajo De un parche Y que posiblemente Se trate de versiones Nativas completas Para la consola De nueva generación Con todo lo que ello Conlleva Dying Light Ya está disponible En PS4, One y PC Y la versión para Switch Llegará en diciembre Dying Light 2 Stay Human La secuela Se lanzará En todas esas plataformas Junto con PS5 Y Xbox Series X y S Y esto Señores Y señoras Es una gran noticia Desde luego Porque Porque están trabajando Se lo están currando Desde luego Teclan Chapo Y ahora Atentos La vuelta De The Witcher 3 Esta vez para PS5 Y Xbox Series X y S Está a la vuelta De la esquina Su versión Next Gen Ha sido clasificada En Europa Podéis ver la prueba En el tercer enlace En la descripción La versión Next Gen La versión Next Gen De The Witcher 3 Para PS5 Y Xbox Series X y S Ha sido calificada Hoy en Europa Por la PAN Europea Game Information Básicamente La PEGI Lo que sugiere Que se avecina Más información Sobre la versión Next Gen Recordemos que En julio de este año El desarrollador CD Projekt Red Anunció que La actualización Para PS5 Xbox Series X y S Y PC Llegaría a finales De este año No se compartió Más información Pero por lo que parece Pronto se revelarán Más detalles Por lo general Los juegos reciben Una clasificación Por edades Cerca de su lanzamiento Y con solo unos pocos meses En este año Que es lo que queda Es lógico Que la versión De próxima generación Reciba una clasificación No se ha revelado Mucho sobre la versión Next Gen De The Witcher 3 Sin embargo Sabemos que Ofrecerá tiempos De carga más rápidos Además de soporte Para Raid Racing Y mejoras visuales Además se ha dicho Que la próxima reedición Del juego de rol Podría utilizar Algunos mods Para PC Con el fin De mejorar Las texturas del juego Incluyendo El popular Proyecto Hulk Hogan's HD Reworked Desarrollada Para aprovechar El hardware De juego más potente La edición Next Gen Del juego Contará con una serie De mejoras visuales Y técnicas Incluyendo El trazado De rayos Y tiempos De carga Más rápidos En el juego Base Las dos expansiones Y todo el contenido Extra Así lo dijo CD Projekt Red En el pasado La edición De nueva generación De The Witcher 3 Will Hunt Estará disponible Como una compra Independiente En PC Xbox Series X Y S Y Play 6 Y como una Actualización Gratuita Para los actuales Propietarios Del juego En PC Xbox One O Playstation 4 Así que Chapo También por CD Projekt Ahí Que se lo están Bastante currando Y ahora estáis viendo En pantalla El evento De Call of Duty Warzone De Haunting Con Scream Con la skin De Scream Y Donnie Darko Y es que Atentos todos Como se indica En el bloco oficial De Call of Duty Estos son algunos De los aspectos Más destacados Del pack De Haunting Para Call of Duty Black Ops Cold War Y Warzone Ghostface Y Frankel Conejo Podrás convertirte En el terror De la noche A través de sus packs Disponibles Por tiempo limitado The Haunt Don't Stop With Them Pornova Se convierte En la reina necro Weber Se pone la túnica Del discípulo Y más en la tienda Y un regalo De SMG Para The Haunting Completar todos Los desafíos temáticos De Warzone O Black Ops Cold War Para ganar La nueva Lapa SMG Además de estas Características Activision También ha desvelado Un nuevo modo de juego Que llegará a ambos juegos Y que se dice Como Los nuevos Modos multijugador Y zombies Que te harán sentir El espíritu de Halloween Y en ambos juegos Al completar Los desafíos De The Haunting Se desbloqueará El prototipo De Lapa SMG La primera recompensa Del evento De armas a distancia Que también tendrá Un plano de arma Único disponible En la tienda Junto con los paquetes Temáticos de Halloween Y por último Tendréis en el último Enlace en la descripción El trailer Del debut Del personaje DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 Caulifla Con Super Saiyan 2 Bandai Namco Y el desarrollador Dimms Han publicado El nuevo trailer Que es una pasada Gracias a todos Por estar ahí Reventad el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao